Muy buenas a todos, soy Juan Danza y si hay que extraer un nuevo vídeo como este en el tutorial chicos Hoy vamos a ver todas las equipaciones de la Liga Santander, de la Liga Española Vamos a ver solo las locales, las 20 porque si no el vídeo se hace muy largo Estáis viendo que este vídeo sube el lunes, ayer subí vídeo, ¿vale? Todo súper rápido, todo al momento porque es lo que quería Y bueno, vamos a empezar, si no estoy enfocado disculpadme, ¿vale? Pero es complicado lo que estoy haciendo para grabar Vamos a ver todas las equipaciones locales, como digo Si este vídeo llega a 50 me gusta Entonces pues subiré ya la segunda parte, ¿vale? Pero necesito mucho me gusta, estoy haciendo este vídeo muy rápido Nunca suelo subirlo el lunes, no sé cómo va a funcionar Y necesito que este vídeo tenga pues muchísimo apoyo porque si no pues me voy a rayar Sin más vamos a empezar que son muchas equipaciones y hay que verlas todas Así que bueno, vamos a empezar con la camiseta del deportivo a la vez Vamos a comentarlas un poquito por encima porque si no no vamos a acabar nunca Y bueno, pues vamos a una camiseta de Kelme, ¿vale? Que ya no viste lo que es Kelme como letra Sino que mete ahí el escudito ese que parece como una huella de perro Camiseta con dos franjas azules El bedway en el medio cortando las dos franjas También si no me gusta, es una camiseta bastante normalita Mangas enteras en azul Ya sabéis que yo me compré una camiseta de la Alavés y la tenéis por el canal Y me recuerda a esa pero me gusta más la que yo tenía Que además estaba sin publicidad, lo cual molaba Y bueno, esta es la camiseta que va a vestir a la Alavés el año que viene Nos vamos a la equipación del Atleti Club Esta vez ni vuela nos ha traído el template que he utilizado para prácticamente todos sus equipos El Liverpool, el Porto, el Celtic, casi todos visten igual Con ese cuello en pico y luego como que el rojo sigue por todo lo que es el cuello, la manga Es decir, la camiseta no empieza tan arriba como podrían empezar otras Y luego encontramos los dos bastones bastante grandes en blanco A mí no me tendría que convencer esta equipación Me gusta más la segunda que ya la veremos en el siguiente vídeo Pero bueno, es una amistad entre comillas distinta Porque no es la típica raya del Atleti Sino que le mete ese template New Balance Aunque a mí como digo no me termina de convencer Nos vamos a una de mis equipaciones favoritas Es la equipación del Atlético de Madrid La verdad es que es una camiseta que ha hecho una muy muy básica Pero vuelve a recuperar las mangas con rayas Que antes siempre las metía de un color Y esta distribución, esta disposición de estas rayas Es decir, el tamaño para mí es perfecto Y me encanta la equipación, la publicidad Como está en azul hasta hace bonito Dentro del cuello encontramos el 1903 con lo de Neptuno Y la verdad es que, o sea con el bastón este El triente Neptuno que no me salía Y la verdad es que a mí me encanta esta equipación Seguramente me la compré esta o la segunda Que ya la veréis Y la verdad que como digo me gusta mucho Por detrás pues lo único que me chirría un poco Es que la espalda sea en rojo Pero aún así, en plan me refiero Que hubiese molado más que toda la espalda sea de un color O a rayas Lo que pasa es que la liga no permite que sea a rayas Pero la parte de arriba también respetan esas partes en blanco y en rojo La tíita en azul Me encanta la verdad la equipación del Atlético de Madrid Una de las equipaciones que más ha levantado polémica Es la equipación del FC Barcelona Porque ha utilizado esta distribución en cuadrados Nike ha querido innovar En mi opinión pensaba que iba a estar mejor No me tenía que convencer Me gustaban más las típicas rayas que siempre viste el Barça Las mangas las encontramos enteras en azul Y la verdad es que entiendo que la gente se enfade Y recuerda mucho a Croacia, ya lo sabéis Pero bueno, por lo menos intenta innovar Nike Lo que pasa es que para mí donde hay que innovar Es la tercera equipación que también ha innovado Y no es la primera Y no te cargas la historia del club De que vestían a rayas Hasta en el propio escudo esta raya No se ve en cuadros en ningún lado Pero bueno, Nike ha decidido hacer esto Y es lo que seguramente al final nos acostumbremos a ver Y al final ni nos acordemos De que la camiseta del FC Barcelona es así Vamos con la equipación del Real Betis Alompié Es un equipo que despierta mucha simpatía A mucha gente de España Y a mucha gente fuera de España Y Kappa ha decidido utilizar este patrón de línea La verdad es que me recuerda mucho la del año pasado Solo que el año pasado Kappa vestía Lo que es el isólogo de Kappa Las dos chicas así como enfrentadas Y este año va a vestir Kappa como tal En plan escrito en negro A mí no me gusta mucho Pero sí que me gusta ese cuello doblado Esos botones Las mangas también me gustan bastante Es una equipación bastante sencillita Pero en mi opinión queda bastante bien Eso sí, sin publicidad La publicidad creo que queda muy mal la camiseta del Betis Y yo tengo la del año pasado No creo que me compre esta Porque como digo Me resulta bastante parecidas Pero sí que la he visto en persona Además los chinos la hacen de buena calidad Y me gusta bastante Lo que pasa es que como digo Es muy similar a la del año pasado Entonces vamos a la equipación del Celta de Vigo Esta equipación que la verdad es que Si no fuese por el tiro 19 Que ya sacar un vídeo con todas las equipaciones del tiro 19 Ya me aburre Estaría bien, ¿vale? Porque el color ese me gusta Ese color granate El azul celeste del Celta siempre me ha gustado Y es una camiseta que posiblemente me compre Puede que caiga De Iago Aspas o de Santimina Que me gustan un montón La publicidad me queda hasta bien Este veía Galicia Además tiene que ver con la ciudad Y bueno, pues O sea, con la ciudad Con la moneda autónoma Y mola, no sé A ver Dentro del tiro 19 Que yo estoy ya cansado de verlo Es de las que más me gusta Y esta es la equipación Que vestirá el Celta de Iago Aspas Que esperemos que este año No lo pase tan mal en la liga Vamos con la equipación del Eibar Equipación Homa Ya sabéis que Eibar antes vestía Puma Ahora viste Homa Lo primero es que Como el año pasado Ese publicidad Ese sponsor que no me salía Es horrible Había Queda fatal Un cuadro ahí Muy mal Y luego Homa Ha innovado entre comillas Esto no lo suelo hacer Con estas franjas en degradado Con ese cuello Y el pico ese rojo Que ha metido ahí A mí no me gusta Vale Pero entiendo que Bueno Puede destapar Alguna pasión Porque No sé Tampoco está tan mal La segunda y la tercera Creo que son más interesantes Ya las comentaremos Pero bueno Esta es la camiseta Que ha hecho Homa para el Eibar Y no sé qué os parece A mí me gustaba más Cuando estaba con Puma Eibar Cuando el Eibar estaba con Puma Aunque a mí Puma No me tiene que gustar Pero sí que Homa Aquí a mí Intenta innovar Pero a mí no me convence Primera camiseta del español Como veíamos antes Con el Alavés El Kelme Ahora va a vestir también Su isólogo Una camiseta muy sencillita Que recuerda bastante A la del año pasado Sí que es verdad Que el cuello A mí me gusta más este Y sí que es verdad Que en la raya del centro Igual que el año pasado Solo que este año O sea La raya del centro Es como el año pasado Solo que este año más Tiene ahí como dibujitos De Real Club Deportivo Español Stadium Copa del Rey Los Años Barcelona En fin Varios dibujos Que la verdad es que quedan guay Pero aún así No sé Podían haber utilizado Otra disposición de las rayas O haber hecho algo en las mangas Algo distinto Porque la equipación Es muy muy similar A la del año pasado Vamos con la camiseta del Getafe Una camiseta que La primera impresión que tuve No me terminó de convencer La verdad es que ahora Tras verla varias veces Me gusta bastante Es una camiseta que se parece A la del año pasado Solo que en vez de los detalles De la bandera de España Han metido home en este caso Detalles blancos Que contrastan perfectamente Con como es el Getafe Una camiseta azul Esta camiseta es la que Utilizará el Getafe Para lo parir en principio Y la verdad es que a mí Como digo Al principio no me terminó de convencer Pero ahora la veis Me parece muy bonito Muy elegante El material es distinto Al del año pasado Como más fino No de peor calidad Pero sí como que Parece más cómodo La otra era como muy pesado Y la verdad es que como digo Está así seguro Que esta camiseta me la compré Y la enseñé de canal Primera equipación del Granada Granada que era Baba Steer Nike Antes vestía R.A. Y bueno No sé A mí No lo teme de ver El color principal es el rojo Y luego vemos Las tres franjas horizontales En blanco Con ese pequeño degradado En azul El cuyo también en azul Es distinta Es distinta Eso está guay que sea distinta Pero yo no sé Si a la gente de Granada Le va a terminar de gustar No sé Yo si tuviera que poner la nota Igual le pondría un 6,5 Un 7 Aunque sí que es cierto Que Nike Ha intentado por lo menos Hacer algo distinto No ha hecho lo de siempre Sí que es verdad Que el año pasado R.A. también intentó hacer algo distinto Y quedó bastante mal Que fue con las líneas estas Que no eran del mismo tamaño Pero bueno Yo creo que tampoco está tan mal Es un 6,5 Un 7 Vámonos a la camiseta del Leganés En este caso Homa es el que le viste Y la verdad es que De nuevo ha innovado bastante Yo al principio me gustaba más Ahora que ya la he visto varias veces Esa parte en el medio Como que encima le ha asmajado Importancia a Bedway A la publicidad Que a mí no me interesa De convencer eso Pero bueno Sí que es verdad Que son rayas Que no son asimétricas Porque metemos Esa especie de degradado No sé tampoco Cómo explicarlo Como a rayas A rayajos Ahí un poco No sé Mola Mola Pero yo No sé Después de haberla visto muchas veces Me quedo más con la segunda Que ya la comentaremos Que es una de mis favoritas Y esta es la camiseta Del Leganés Con Homa Que sí que es verdad Que yo aplaudo a Homa Porque está intentando hacer cosas distintas Por lo menos Pues se lo intenta currar Y no No nos trae los diseños aburridos Que siempre ha traído Bueno chicos Con las prisas de grabar Y editar rápido el vídeo Se me olvidó comentar La equipación del Levante Así que la vamos a comentar desde aquí Equipación Macron De nuevo con el isólogo de Macron Y estas franjas rojas En rayajo No sé Mola Pero la quiero ver en persona Igual me la compro Y pues eso Equipación es que es azul Es azul Me gusta bastante Y luego el color Este rojo Este color grana Que lo han metido ahí a rayajos Intentan innovar Como la camiseta de la Real Sociedad La verdad es que está guay Y esta es la camiseta Del Levante Que va a vestir El año que viene Equipación del Real Madrid Creo que ya la habréis visto Muchísimo Es una camiseta muy simple En blanco Solo que esta vez Con los detalles en dorado En vez de en negro Creo que queda bien Pegado con la historia del club Un club dorado Sí que es cierto que esta temporada El dorado no pega muy bien Pero bueno A ver si con esta Con esta template Consiguen volver a lo más alto Queda guay La verdad Yo lo he visto en persona Y el dorado como que le da ese toque Si no la camiseta se queda muy básica Pero bueno Tampoco tiene más Y vamos con la última camiseta Que ha salido De la equipación del Mallorca Y la que me ha permitido Hacer este vídeo Que en cuanto la he visto Me he puesto a grabarlo Vemos una camiseta Muy básica Roja Con el cuello en negro Mangas en negro Destacándolo del hombro El hombro en blanco Y a mí Tengo que verla con publicidad Pero es una camiseta Que pese a ser muy básica Al Mallorca es un equipo Que me gusta bastante Sobre todo este último año Los jugadores que tenía Me han flipado La segunda división Y bueno Es una camiseta que igual me compro Igual la podéis ver por el canal También depende de los chinos Como la hagan Y demás Ahí va a estar Pero bueno Camiseta del Mallorca Bastante sencillita Pero en mi opinión Elegante Y me gusta bastante Para ese retorno Del Mallorca A la primera división Camiseta Hummel De los Asuna La verdad es que esta camiseta Me ha gustado muchísimo Pero muchísimo la verdad Los colores rojo Y el azul oscuro de los Asuna Hummel Los ha mezclado muy bien Lo que me sobra Si no juro Que me compro Esta camiseta Es la publicidad O sea Quiero el Bet Aparte de que es Otra vez una casa de apuestas Son muy pesados ya Los equipos Con las casas de apuestas Pero en fin Es lo que da dinero Si la hubiesen integrado Con el azul oscuro Y con el rojo Hubiese quedado hasta bien Pero han metido Ese naranja Y ese color negro Creo que es Y no me gusta absolutamente nada Si encuentro la camiseta Sin publicidad Me la voy a comprar Porque es una de las camisetas Que me gusta Que ha hecho Hummel este año Con el cuello que tiene Mola Los dos colores Ese rojo me encanta Y el azul creo que Contrasta en perfecto Y el Asuna Volverá a primera Con esta camiseta de Hummel Que en mi opinión Puede estar entre las 5 mejores Para mí Siempre para mí De este año Ya haremos un top Pero bueno Me gusta bastante Vamos con la camiseta De la Real Sociedad Esta vez Macron Es el que viste Y al igual que Kelme Ya deja de utilizar El nombre Macron Para utilizar el isólogo Una camiseta que al principio Me gustaba muchísimo Pero muchísimo Y cuando la he ido viendo He ido viendo fotos en la realidad Porque claro Estos al final Están hechas con ordenador No me termina de convencer Vale Si que aplaudo a Macron De hecho Macron es de las marcas Que no me gusta Por intentar innovar Por no hacer las líneas Tan aburridas Como se hacen siempre El color por cierto Respetan el daño pasado Que es un color Un poquito más celeste Un poquito más vivo No lo que suele llevar La Real Sociedad Antes que era más oscuro Y meten como Estas rayas cortadas Por así decirlo Que no son regulares Bueno No estaban Pero es verdad Que antes me gustaba más Y ahora Como que no la termino de ver Y vamos rápido Que nos quedamos sin tiempo Camiseta del Sevilla Esta que me ha sido Muy 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 criticada Cosa que entiendo Porque es una camiseta Muy 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 sencillita Blanca Con el detalle ese en negro El Nike en rojo Y luego pues Marathon Vez Que sí que es cierto Vale Marathon Vez Vuelven a ser apuestas Pero en este caso Es que me gusta Hasta que esté ahí Porque le da algo No sé Hojitas estas Que ahora no recuerdo el nombre Así que disculpadme Le da algo a la camiseta Vale Porque si no la camiseta Se queda en nada Es muy muy sencillita Camiseta en blanco Del Sevilla Y no sé Repito El Marathon Vez Arrasta lo veo bien No sé que opinaréis vosotros Me lo podéis dejar en comentarios Y yo creo que La gente de Sevilla Está enfadada Porque esta camiseta Es muy muy básica Por parte del Nike Vamos ya Terminando Encontramos esta camiseta Del Valencia Con Puma Vale Han cambiado Así que es verdad Que es una camiseta Bastante simple Dentro de lo que cabe Con las pretinas en negro La parte del cuello También en negro El cuello en naranja Pero a mí Me convence Vale O sea No está mal Vale Si que es verdad Que luego en persona Igual no mola tanto Habían salido rumores De que el Bewin Estaba en naranja igual A mí me gustaba muchísimo Más en negro El Puma en negro Y una camiseta bastante sobria Y que está bastante bastante bien No es de mis favoritas Pero bueno Creo que con lo que ha tenido Valencia hace años A mí no me tiene que convencer La del año pasado Por ejemplo Me parecía horrorosa La de Adidas Muy muy simple Y esta Pese a que sea simple Me gusta un poquito más Vamos con las dos últimas chicos Empezamos con el Valladolid Camiseta de Adidas Vale Con ese cuello Ese doble cuello En morado Y en naranja Este tono de morado Para mí es Crema O sea El morado es mi color favorito Y este tono en concreto Me encanta Lo que no me gusta Es que han utilizado el naranja Para complementarlo Y si no llegan a utilizar el naranja Yo me voy a hacer comprar la equipación Porque la verdad es que Como digo Me gusta mucho ese morado Pero el naranja En Adidas No sé Tendré que verla en persona Y bueno El escudo de Valladolid A mí me flipa Creo que la camiseta queda muy bien Es bastante básica Pues es lo que estábamos comentando antes De equipos como la Real Sociedad Equipos como el Le Manex Que siempre vestían Pues eso Tres, cuatro Rayas Bastones Del color del club En este caso un morado Y es simple Pero bueno La han querido meter ese toque con el naranja A mí no me tenía que convencer Pero sí que la camiseta está bastante bien Y para mí Vamos con la última camiseta Una de las peores camisetas Si no la peor de este año Seguramente que sí Si queréis que haga un top 20 De todas las equipaciones Ordenándolas Me lo podéis decir en comentarios Solo de las locales Luego de las visitantes Aunque yo creo que sería demasiado largo Y como ya habéis visto todas las camisetas Igual es mejor un top 5 Déjamelo en comentarios Camiseta de Joma para el Villarreal Lo único destacable es el cuello Y estos detalles en azul oscuro Pero bueno Estamos ya cansados De ver camisetas tan básicas Tan simples de Joma Para el Villarreal Esto es a lo que me refería Con lo que yo estoy contento Con el Le Manex Porque pensé que el Le Manex A mí no me tenía que convencer Es una equipación Que es bastante novedosa Bastante distinta Y la verdad es que tiene mala atención Esta camiseta del Villarreal Si me dices que de hace 5, 6, 7 años Pues me lo creo Porque la verdad es que es muy simple Y no me di ningún detalle Alguno no parece que Que el equipo esté modernizándose Como digo Habrá gente que le guste Que sea así la camiseta Que la camiseta debe ser Respetando los flores del club Y siendo muy básica Y siendo la primera camiseta Pues eso Respetando toda la historia Pero creo que se puede hacer algo más ¿Vale? En mi opinión Podéis meter algo más Puedo jugar Con el color este azul No sé Como vuelvo a decir Hasta la publicidad queda bien Aunque bueno Como estamos tan cansados De ver esta publicidad Para mesa cerámica Lleva muchos años El Villarreal con ella Igual si la quitan Igual ganaba la camiseta Porque como digo Yo estoy muy cansado Y esta camiseta Es la de años y años Y años tras años Bastante aburrida Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo He hablado muy rápido Donde todo el vídeo Porque son 20 camisetas Y no quiero que el vídeo Quede tan largo Tan largo Entonces bueno Pues eso ha sido todo Si estoy desenfocado O puedo pedir perdón Disculpadme No he podido arreglarlo Y si más chicos No me quiero enrollar más Si llegamos a 50 likes Empezar a grabar Y a subir Pues lo que son Las segundas equipaciones Y luego también Vender las terceras Vender los tops Estoy súper contento Con como va el canal Así que eso Seguid apoyando Suscribíos si no estáis Y nos vemos chicos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós